Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien Tantos caminos recorrí, sin saber lo que buscaba Perdía el tiempo y sin movimiento, tirado en la cama pensaba Algún motivo por el cual, la suerte no me acompañaba Todo iba lento y en mis adentros una idea estaba enterrada Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien No aconsejo, insisto, ya está bien Vamos a viajar en mi tren Es el tren que va a cambiar tu mentalidad Suma y sigue, solo hay sonrisas en el área Ya no hay personas cabipajas Solo hay caras iluminadas Viajamos lejos a donde no hay miedo Se den, se llama mi parada Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien Mentalidad positiva, modo de pensar, es mi nueva premisa La hora de actuar, repito, al acostarme, pero al levantar Piensa bien, mentalidad positiva Mentalidad positiva, pa' todo el que me siga Y vean la vida, carga negativa Mentalidad positiva Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien No, no Aprendo con dolor Ooh, you know Wow, wow Yey, yey Para que estoy en día Me encontraré una sabiduría Que no sirve ni un guía Y él solo persigue el fin de ese día Aunque presione de arriba La calidad positiva Fuera con tu preso y tira Si él solo persigue el fin de ese día Y él solo persigue el fin de ese día Y él solo persigue el fin de ese día Y él solo persigue el fin de ese día Aunque presione de arriba La calidad positiva Fuera con tu preso y tira Si él solo persigue el fin de ese día ¡Gracias!